¡Ariaga! Dígame. ¿Necesita que le ayude? No, señora, ya casi acabo, de veras. Ay, tal vez le puedo ayudar con algo. Y terminamos más rápido, ya para irnos. Señora, me está poniendo muy nervioso. No se baje, señora, por Dios. No quiero llegar tarde. A ver, yo le ayudo con eso. Usted no puede caminar así, por su vestido. Por Dios, si lleva yo te... ¡Señora, cúbrase! ¡No me veo! ¡No me veo! ¡Ariaga, no veo! ¡Ariaga, mi vestido! ¡Mi vestido, mi vestido! ¡Cállese, señora, por favor! Tranquilístese, por Dios. ¡Mi vestido! Métase, métase en la cámara. No la estoy viendo. Le juro que no la estoy viendo, señora. ¡Ariaga, no me vea! No vi nada, no vi nada. Le prohíbo que me vea. ¡Válgame, Dios! No me vea. No tienes que yo me tengo que meter. ¡Tengo frío! ¡Apúrese! Ya voy, señora, ya voy. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Pero cómo? ¡Qué vergüenza! ¡Usted cerró la puerta! ¡No vi nada, señora! ¡No vi nada, de veras! ¡No vi nada! ¡Mi vestido! ¡Ya vámonos, ariaga! En eso estoy, señora. ¡Tengo frío! ¿Cómo me pudo pasar esto? Nunca me había pasado algo así. Pues yo no sé cómo sucedió, señora. Oiga, oiga, dígame. ¿Usted vio? ¿Usted vio cuando se me rompió el vestido, verdad? No vi nada, señora. Se los... No se haga. Bueno, ya arranque, por favor. ¿Y ahora qué hago? ¡Qué vergüenza! ¿Vergüenza de qué? No sé cómo sucedió. Yo le dije que no se bajara. ¿Y ahora qué hago? Esta estola no me tapa completa. ¡Qué pena! Mire. Le voy a prestar mi camisa. ¿Su camisa? Sí, claro. Pues de algo ha de servir, ¿no? Pero... Pero no volte a verme. Y gracias. No la estoy viendo, señora. ¡Jálele! ¡No vete! Ay, no vi nada, no vi nada. Se la juro que no vi nada, señora. Prométamelo. Le prometo. Y no vaya a decir nada de lo que está pasando. No, ¿cómo cree? Ni se le ocurra. ¡Qué vergüenza! ¿Qué explicaciones doy yo? Más vergüenza me da. Todo el vestido en el piso. Ahora sí, ya. Ya nos vamos. Ya nos vamos, pero no volte. No volte. Ya. Bueno. Dele. A la convención, ¿verdad? No, ¿cómo cree? ¿Pero cómo y su marido? A la casa. A la convención. Ay, ¿cómo cree que voy a ir con el vestido así a la convención? No, pues no. ¡Qué barbaridad! No sabe qué importante era ese evento. Lo siento mucho. Arranque. No, si le digo, señora, que trabajar para usted es una verdadera aventura. ¡Ja, ja, ja!